¡Hola! Les habla el Orgullero Peador. Hoy vengo a darles la más cordial invitación a que participen en mi primer concurso de Creepypastas. Estoy muy emocionado de que por fin haya llegado este día. Espero ver muchas de sus historias. Pero bueno, empecemos. Muy bien, las reglas son las siguientes. Número 1. Pueden usar cualquier canción de fondo. Número 2. No hay límite de tiempo. Pueden hacerlas tan cortas o tan largas como ustedes deseen. Tengan por seguro que las vamos a ver completas. Pueden usar el tipo de imágenes que quieran. Ya sean sacadas de internet o dibujos propios, fotografías, etc. Entre más original mejor. Para contar la historia pueden usarlo Kendo o su propia voz. Ya que si usan su propia voz es muy importante que le pongan un poco de actuación. Eso también se verá reflejado en la calificación. Número 5. El tema de la historia es totalmente libre. Aunque claro, es preferente que sea de algo totalmente original y nuevo a lo de una Creepypasta ya creada. Y ahora mi compañero Leia de Salgo les dirá los aspectos a calificar. Aspecto a calificar número 1. El terror. El terror no es un espectáculo de sangre ni una fiesta de sesos. Es algo más que eso. Es sentir escalofríos mientras escuchas la historia. Conforme avanza piensas que eso te puede pasar a ti. Esa sensación de opresión, de claustrofobia que te atrapa. No puedes escapar, no puedes dormir ni despertar sin pensar en aquello. Aspecto a calificar número 2. La originalidad. Quiero que la historia sea fresca, sea nueva. Que no sea lo que todos hacen. No quiero un asesino que está destripando ahí. No quiero una criatura llena de tentáculos que mata todo lo que se encuentra. Quiero pensar que voy a un bosque y alguien creó algo nuevo que me pueda realmente asustar, de lo cual me esté cuidando a la espalda. Aspecto a calificar número 3. Una buena narración. Yo personalmente soy muy quisquilloso con los errores gramaticales y de ortográficos. Estos se ven más reflejados en el Luquendo. Por si lleguen a usarlo, tengan cuidado con aquello. Otra cosa es la manera en la que está escrita. Cómo describen las cosas, el ambiente, los pensamientos de la persona, el protagonista o el antagonista. Cómo detallan lo que sucede. Para mí es muy importante. Y si usan su voz, que lo actúen. Que me hagan sentir que estoy ahí. Aspecto a calificar número 4. La edición. Es muy importante la edición en la creepypasta. Quiero que la música y las imágenes estén bien coordinadas con la historia. Entre más originales sean estas, mejor. Si inclusive pueden hacer su propia música, es perfecto. O sus dibujos, fotografías, un video, lo que quieran usar. Entre más original, también, será mejor calificado y se verá reflejado en los resultados. Bueno, pues ya escucharon los aspectos a calificar. Recuerden poner su video como respuesta en video a este. Y en cuanto al ganador, le tenemos dos premios. Un video hecho por mí acerca de su historia. Y una canción compuesta por la ira de Salgo exclusivamente para él. Y que así lo puedo usar en futuras creepypastas. Sin más que decir, me despido. Deseándoles lo mejor. Esfuércense mucho. Estoy muy emocionado por ver todas las historias que van a crear. Nos vemos.